Bienvenidos a la Comisión de Ciencia de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer tema que se va a dar es... El primer tema, le solicito a la Margarita Juan que no esté de acuerdo en aprobar la reunión del día. El primer tema que se va a dar es... es un inicio que manda el municipio municipal respecto a que el circuito y el otro se ha tratado de entregar todos los daños que se hicieron por el circuito y de hecho ese mismo que era el chavo fue traído a los patos de verdad no han comprobado su propiedad de proteger pero Chilo es uno de los que ha estado pues insistiendo y el cliente pues que quiere cerrar la avenida y él tiene un evalúo de 80 y tantos millones de pesos y nosotros tenemos un evalúo de 20 y tantos millones de pesos pues también le quise ya mediar que sea lo justo como hablaba de Chabello y pues ver a ver como le vamos a dar una solución y no se echa para que no se echa Y lo más que comprende pues todo este proceso específicamente de Chilo es una aplicación de 14.000 y tantos metros a 14.000 y 40.000 personas de los Estados Unidos desde la visión que se le reconoce se queda en el proyectamiento y se le reconoce la declaración posteriormente se inicia la administración se siguen los procesos pero no se podía comprobar la propiedad entonces se hizo todo ese apoyo por la limitación de la familia digamos que lo arreglaron se da la después de dicta que para el domicilio nos responde a Isidro Isidro hace todos los trámites se paga lo de Catastro estaba pendiente cerca de $2,000 pesos entonces se libera las cuentas y hace todo en orden y se presenta como tal en ese proceso no se le quería recibir información a Chilo en Catastro con cuestiones administrativas se mete un amparo para que se recibieran ya se recibió ya los amparos se conquistaron y ya se viene toda la información de este asunto aquí la situación es donde entramos a un grupo de acuerdo a David perdón David 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 que rige si no me recuerdo los los inmuebles los inmuebles al valor real si es así el valor real entonces nosotros todos los avalos que se hicieron de acuerdo a a la aplicación de circuitos se hicieron en valor comercial y lo hicimos con dos créditos de cliente entonces a mi si me gustaría que escucharan la versión de él y posteriormente discutirlo y vamos a decir de acuerdo al fundamento que él trae por favor que pase el señor Chico que no hubiera gustado que hubieran todos 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 entonces hay que si si lo estábamos comentando en cada de los casos uno de los que viene se conforma a ese tipo de módulo pero les digo que los que estuvieron todos que estuvieron del pan que también fue cuando se hizo esta afectación del circuito interior o sea yo no sé tú qué opines y que estuvieran todos los que van en forma para que no hubiera ningún problema yo creo que y te lo dije lo que es que me fascina todo lo que dejó el programa del circuito interior y yo sé la situación porque todo se ha arreglado y tú no has llegado un acuerdo y tú luego lo que pides no se puede dar pero no se está decir si no te equivoco es que se te reconozca o que se te va a pagar y que se reconozca un arreglo dependiendo el costo del terreno no sé si quieres ahorita explicarlo o hacer la siguiente sesión que ya esté el del pan y que esté el alumnista la bueno el alumnista y el pan sobre todo el pan ¿quién es el alumnista? el alumnista ¿quién es el alumnista? ¿quién es el alumnista? el alumnista el alumnista yo ya estuve la idea es yo me esperé desde el principio en nuestra administración yo ve con salvador dije yo no tengo prisa mientras esta administración resuelve el compromiso era que en esta administración se iba a resolver el primer marco y la segunda la segunda función de la administración no sé es yo lo que soy un orgulloso no soy una administración de eso porque me quieras dar porque había comentarios y que muchísimas decían es que lo que queremos dar es que no les gusta y yo le dije a salvador a mí no lo tengas porque lo interesante es que no 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 es la segunda la segunda la segunda sución que yo les produce para denunciar la tercera es díganme en qué ocasión que sea completo que lo van a tomar yo no tengo un concepto porque hay o sea que se haga esa disposición que yo les planteo porque se la conoce este uno de parte de esas y la conoce también a otro de a a a su sala, le dijeron que no había problema, que el mundo que estaba muy bien, que no tenía estrellas, de cómo se iban a entregar los señores que tenían, porque las propuestas que quisieran originalmente, los uno era para ir a la escuela, el otro era imputable, el otro era algo de la edad. Están los bomberos, 8000 metros, pero la verdad es un terreno, están bomberos y no van a descubrirme de un plato. Sí, está, 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 está. Yo lo que les comenté en su momento es, en el problema de los centavos, si es en un barrio, ¿no va a tenerlo? ¿Cuánto vale el coste de relleno? ¿Lo calculamos? ¿Lo analizamos? Hablamos de todo. El problema que está en el momento es que ya se hizo crisis, pasaron los tres años y no se resolvió. Se resolvió lo de todos los demás afectados, pero soy único que falta por resolver. Y a mí no me gustaría que se pueda esta administración sin desarrollar el problema, por dos razones. Entonces, ese mismo escrito que justifica o que le va a dar motivos para que no se resolvió el problema de fondo, de entregarlo, para hacer la pregunta, ya tengo uno en la administración pasada. O sea, la administración pasada en el momento, que reconocieron la afectación, no podía preguntarme porque estaba dentro de los seis meses que faltaba la pregunta. Pasaron todos los tres años de esta administración y bloquearon que haya otra vez en el presidente y me batían por el siguiente punto de acción. A que sea la siguiente administración porque no sabemos quién va a quedar. ¿Pero también la administración pasada en el mundo te confirmó y te hizo, te puso algo en el estrito? Nomás reconocieron el, sí, nomás reconocieron la afectación. Y tienen razón Hugo, porque realmente les señalaron el origen del problema de los tres años. Y se empezaron, hicieron un procedimiento que para mí, a veces, primero gastaron y después preguntaron. Y primero instaron las cosas y después preguntaron a ver cómo las resolví. Yo, como la administración pasada en el trabajo, puedo decir que yo tengo 35 años, haciendo trabajos para la liberación de derechos de vivienda. Le trabajo a la gente de mí, le trabajé a la CDU, le trabajé al gobierno del Estado. No, el mundo delimiento, el mundo delimiento, el mundo delimiento se había hecho como un pisoteco. No le... No le... No le... No le... No le... No le... Y así es, todos, todos hicieron las reventes. Todos, todos, todos hicieron los casos y terminaron por la otra. Yo preví y les dije antes, estas, estas van a tener consecuencias. Malas para los delitos, malas para mí. Estoy previendo tiempo, no es verdad a todos. Yo ahorita ya tengo 5 años. Claro. Y teniendo su producto de 5 años. Y yo creo que tengo derecho a una reclamación. Usted lo tiene utilizando hace 5 años. El predio, ustedes hablan de sentido figurado, no lo estaba preparando. Eso es la palabra. Ustedes instituciones. Así es. Estuvieron bloqueado ese predio, asumiendolo como calle desde el principio de la ciudad. O sea, mi cuenta que había asignado. Eso me generó juicios legales, demandas, para poder provocar que el ayuntamiento me reconociera que hiciera una cuenta que le quitó. Eso generó que tuviera que pagar recargos al 100%, que no debería haber pagado. Pero se pagaron recargos y transmisiones del 100%, que no se debieron haber hecho. Y parte de las estrategias que utilizó la comunicatura para justificar o patear el voto, porque no tenía que responder. En las demandas, en las demandas decían que no podían hacer nada porque no tenía cuenta. Y yo no tengo cuenta porque ustedes no se la ponían. O sea, todos se devuelven que es una causa imputable de ustedes mismos. Entonces, ahorita se va a acabar la administración. Y yo le pedí muy nuevamente a Hugo, que hasta esto es único, que me resuelvan en esta administración. No quiero que me den un señor que no vuelen. Conozco que están vendidos en un procedimiento legal. Yo voy a estar un grupo que me diría que reconozcan que ellos me reconocieron la aceptación, reconozcan el voto de la aceptación. Yo voy a haber reconocido el voto de la aceptación de un mes, pero seis meses, un año, a que la siguiente administración se incomode y tenga los votos para que uno pueda sacar. Si la administración, no sabemos a qué partido le va a favorecer, pero al partido que sea al final de cuentas, si él tiene un voto, ya no va a ser sentado a saber cómo lo imaginamos. Yo podría ir a lo contra menos. Claro, claro. Definitivamente, o sea, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Es una pregunta que no me interesa. Y faltan las circunstancias. Así es. Aquí la controversia o la duda, pues, ¿qué es el valor de la grupo? Yo les decía que tienes, o tienes el fundamento, o tienes el fundamento, o sea, el fundamento, el valor de la provincia, el valor de la provincia. Y el proyecto de costo-beneficio es el presupuesto rector que va a determinar hasta dónde tiene capacidad de utilizar siempre que el proyecto-beneficio no sea más caro el costo de la obra que el proyecto-beneficio que van a generar. Eso tenemos los votos. No me acaso, no nos vamos a hacer el proyecto-beneficio. No tienen un proyecto-beneficio, ahorita no tienen que ir a la base para tomar una contaminación para el dinero. El segundo punto es que mandaron a hacer avalos, mandaron a hacer avalos comerciales, donde les tenían al perito, o el perito no conocían, o no sabían bien lo que deberían ser para los medios de ustedes. Los avalos que hizo fue avalos comerciales de compra-venta. Los avalos comerciales de compra-venta no aplican para indemnizaciones de ningún tipo. El gobierno de Estado, ni los Estados, tiene un procedimiento técnico que establece la normatividad para hacer avalos para sus indemnizaciones. Pero hay una analogía general que es la INARIM. El INARIM tiene todo un procedimiento técnico general para cualquier tipo de avalos y para cualquier circunstancia, indemnizaciones, expropiaciones, y tiene procedimientos técnicos muy específicos que determinan cuál es lo que debe representar. Entonces el INARIM dice, en todos los articulados, que para efectos de indemnizaciones, termuntas, cambios, para ser tomadas, quebrar una administración pública, para ser utilizada de servicios, se debe de conseguir una lavación mayor para no indemnizarle. Y yo les explico por qué. Si yo le mando a hacer a un valor comercial, ellos van a mandar a hacer un valor con un procedimiento que es de la Comisión Nacional más cariño de valores, que no tiene nada que ver con la Comisión Nacional de INARIM, que se utiliza para ventas libres, ofertas públicas. Y lo dice claramente el documento que les presentó el perito. Dice, es cuando un comprador y un vendedor están libremente informados, conocen el inmueble, saben las condiciones que tienen, y es una oferta pública contra una demanda pública. O sea, yo libremente te oferco algo, tú libremente me compras. Y ese es el valor que pueden llegar, y sobre ese te digo, no me interesa el precio y no pasa nada. O no me interesa comprarte y no pasa nada. No hay norma, no rija. No hay mujeres ni reemplazadas. Y en este asigno está estrictamente lo que hay que decir. En el caso particular, porque hay un saludo que tiene que ser procedimientos técnicos, porque hay que decir de la humanidad. Yo te voy a tomar ese pedido de una vez. Y yo te voy a identificar el pedido de una de las otras. Hay un solo, el delor, solo un solo. ¿Por qué una solución forzosa o forzada? Es una solución forzada donde tiene que haber. Se considera, en los términos de valoración, una letra digital contra el sector de la ciudad, una letra polibusónica, un solo un grado, un solo valentador y un saludo. En ese término, se cambian las reglas del curso para valorar las imágenes. Los documentos que se les presentan a las autoridades, que son ustedes, es una herramienta que les debe de servir para poder negociar con todas las partes del proyecto. Eso se considera ser un avalúo maestro, donde le das una mancha de valor a todo el proyecto, y pones máximos, medios y mínimos. En el proyecto de negociación, cuando vas liberando, vas tomando el valor mínimo, hasta que salga la luz pública, se da a conocer, y a partir de ahí, el siguiente ya no quiere ese valor. Quiere algo más. Los indicadores de que es un valor mínimo. Así es. Y eso es igual que los números. Así es. Y por eso los avalúos tienen que ser valor mínimo de venta, o valor máximo de adquisición. Por eso están los dos rectos que se deben establecer. El primer tramo que va es con los mínimos, a los que convenciste, los resuelves, a los que no, te los llevas a los medios, a los que no, a los últimos, te los llevas al final, y a los que tienes que negociar a topes. Porque ya son los últimos, y están a topes, ya no te vas a soltar. Y tienes el proyecto arrancado, terminado, y tienes que sacar. Ahí el siguiente valor que opera es, el valor máximo de oportunidad. Tienes que valorar cuánto vale tu proyecto ya armado, cuál es el costo de beneficio del proyecto armado, y hasta cuánto es para usar. No sé por qué razón, pudo haber sido cualquiera de los que estuvieron aquí en la mesa, a mí me pudieron haber indemnizado, primero, segundo, tercero, pero el último estaría en la condición donde estoy yo ahorita, ahorita ya debe ser el valor último indemnizado. ¿Recuerda, verdad? Y ahorita, esos valores, esos abandos están precisamente en el máximo de indemnización? Partiendo de los principios y posiciones técnicos, que ya ahorita ya no es el valor comercial. ¿Está normado? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Está normado. O sea, todo lo que te estoy diciendo tiene normatividades, que si bien no aplican específicamente para el gobierno, estatal y municipal, porque no son obligatorios, sí son obligatorios para el gobierno federal, y se convierten en la analogía más valable para cualquier tipo de dependencias estatales y municipales, pues esa es la diferencia analógica. ¿Cómo no hago lo para esto? el crecimiento técnico es el que maneja una vida. El valor de oportunidad ya no es el valor comercial. Cuando ya rebasaste los valores comerciales normales, ¿qué es el valor de oportunidad? El valor de oportunidad es el valor máximo que puedes pagar por mi inmueble cuando ya tienes el costo-beneficio. ¿Algo es un 11 más? Es un precio por fuera del valor comercial, porque los principios de la valoración de oferta y demanda vienen a cada día que no existen. Por lo tanto, ya no puedes utilizar ningún principio evaluatorio de este tipo y le tienes que requirir al máximo de oportunidad. El tope para máximo de oportunidad está el mínimo es el valor comercial. El máximo es el valor de costo-beneficio. Eso es el valor de costo-beneficio. Bueno, en este índice es sentarse en negociar, me acuerdo con las partes que doy como quedaron. Ese sabor no refleja mi hermano, si no hay posibilidad. Y esta partida ahí, como se puede sentar a hacer una negociación, que sea justa para los dos, porque yo no doy el resultado aquí porque yo pienso que se puso de moda. Yo pienso que lo indígena es lo que sea, que vencen que lo puedan, paguen dentro de dos años, pero díganme qué es, haga acepto los indudables, o no razonables. Pero resulta ahora que además la última escalera y siento que tengo derecho a un trato como marcar un procedimiento. Soy el último y es el otro. Y eso es lo que yo siento que es el razonamiento. Razonamientos técnicos para que ustedes tengan la certeza técnica de que están haciendo bien los procedimientos valorables que les explico yo ahorita. Observables por la teoría, no son observables, pero están dentro del procedimiento técnico aplicado. O sea, la solución que ustedes resuelvan con esos avalos por el valor máximo está perfectamente protegida, justificada y... 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 perdón. y respaldada por esa normatividad donde si les llegaron por alguna razón decirles a ver qué hiciste, excepto que me estén en un cero. Les dales la razón de por qué es vital, por qué aquí te van a pagar aparentemente más. No van a pagar más, simplemente van a pagar, el desprecio que hicieron hacia mi propuesta. No hay términos de rechismo ni nada, simplemente porque ese procedimiento normal es una liberación de... No, es un castigo, no es un maldito. No es un castigo, es un procedimiento normal, pero estoy en la... me dejaron a mí en la última línea. Pudo haber sido cualquiera, pero... o sea, si hicimos el resultado primero, el último que estuviera sentado, tendrían derecho a ese... a ese trato. ¿Y no a esa persona, a esa procedimiento? No a ese procedimiento, no es personal, eso también nada que ver. Siento yo que en términos económicos, ni barricos ni más pobre, o a mí, hasta el tiempo que yo pudiera tener, ya lo tengo, y simplemente nos van a poner en un lado. ¿Listo? Con la misma disposición de que voy a aceptar todo lo que ustedes provocan, en términos de un maldito. ¿Preguntas? Es decir... A ver, entonces nada más así, me queda claro, o sea, me dicen muy tarde acá. Entonces, nada más para que me den un problema, entonces, está pasando que no hay posibilidades de negociación fuera de este valor que usted ha dicho suyo. Sí, ¿es el valor? ¿Es el valor? ¿Es el valor? ¿Es el valor máximo? ¿Es el valor máximo? ¿Es el valor máximo? ¿Es el valor máximo? ¿Más abajo hay posibilidades? Nos podemos sentar y tener una negociación que se ha puesto para la obra. ¿Qué te voy a decir? Que acepte yo el valor comercial y ya no. También. Y tú te vas a dejar preguntado que no voy a interpicar en el bloque, pero no vamos a dejar que haga eso. No vamos a dejar que haga el piso. Nada más siguen las entidades que ha hecho de un hecho pues para que cuando no es un primer abaclúo de... Chabas, me gustaría que a mí para que me repiten el valor que presenta el abaclúo de este el valor que ustedes tienen no tiene nada que ver con el valor comercial también. Se está planteando se está planteando un valor que es primero que es subjetivo no tiene ningún momento técnico es un valor que no tiene ninguna razón técnica para haberlo puesto y los impuestos del residuo que dicen se manejan del círculo y no se deben de considerar ni en la forma que la Comisión Nacional va a ver que tal vez no se tiene el valor. de hecho hay los abaclúos con el mismo método de la BIN precisamente para ver cómo está este desarrollo que trajo el servicio y ese es el abaclúo que se mandó a hacer con esta persona el otro es de don Pedro que es el comercial creo que era 26 ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué es? ¿cómo está? ¿cómo está? 16 ¿qué es? Y eso sabemos que Dios 836.99 y 836.020. Hay mucho en marco. ¿Mande? Hay mucho en marco. Por eso te digo que la vacuna se está presentando potencialmente. Ni siquiera como la humanidad de la vacuna. Así. Por eso te digo que la vacuna no es como este. No existe ninguna proporcionalidad ni aptitud de procedimientos técnicos. Ni de la vacuna, ni de Bindalín, ni de Bindalín. Si con ese marco tan amplio el reservo va a ser muy difícil. Lo que pasa es que a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, ese artesificar, ese avalú que se toca a Pedro. Hay un residual que ha hecho, que es lo que marca la probabilidad, de cómo hacer un residual, el voto por el residual, y residual a un valor de 58 mil pesos. Contraría lo que hay con la dirección. Ustedes están tomando un valor de dos mil treinta y dos pesos. Con nuestro cuadrado. Una pregunta bien sencilla. Ustedes le dieron en pregunta 1 y 9 a esta Muñoz, que era un parte lineal que colindaron en el circuito interior. ¿Parte lineal? Sí. El área que está en la parte 1. Ese terreno ahorita va de seis mil treinta y dos cuadrados. Ergo, ustedes sintetizaron a esta Muñoz a seis mil treinta y dos cuadrados. ¿A cuánto? A seis mil treinta y dos cuadrados. Es una analogía de valor. Seis mil treinta y tres. Es una analogía. Ese terreno que da el circuito interior que vendieron a los niños. Hoy va de seis mil treinta y dos cuadrados. Y en su manera de cuatro de nosotros, ¿Virían los de cinco? Sí, y el dos. Y ese terreno, a ustedes, en realidad, le indemnizaron a ella y se indignó a ese nuestro cuadrado. No tiene nada de inoculante con los mil treinta y dos cuadrados. Ese es el error de las abatúas que hicieron por los procedimientos inadecuados de los autos peritos. Yo no tengo que pagar por culpa de los peritos que no supieron hacer su casa. Yo aquí tengo una... Llegué un poquito, tal vez les voy a desculpar. Vengo de otra comisión. Pero, pues, el barrio. Yo digo, lo más que a mí te hago, es una buena que usted te haga, ¿verdad? Con un de ellos que usted hizo. Nosotros tenemos un abalúo que hicieron por parte de la presencia. El código marca que cuando hay dos abalúos y ninguno es... No se entiende lo que hacer. O sea, hay inversiones cortes. Vamos a poner inversiones cortes que no es la... Eso para... No, carita. Eso para el sector aquí. Ahí en la pública. Gracias a ustedes. Ahorita que usted no es tuve ese caso, ¿por qué no... No, usted no escucha de los... Ninguno de esos principios aquí. Pero para poder llegar un acuerdo, Yo les ofrezco... Yo les ofrezco... Revisar el abalúo y hacer lo bien hecho. Con el mismo procedimiento que se hizo por bien. Conforme a la Comisión Nacional de Banca. Y que no debe el abalúo a la misma. Yo hice uno... Yo hice uno... En términos comerciales reales... Y el valor que era... De reservar... Son 58 millones de dólares. Entonces el rango del valor comercial... Estaría estribado entre 58 y los 88. Ahí es donde estaríamos trabajando... Para no llegar a un buen acuerdo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Es muy complicado que lleguemos a una... A una negociación en máquinas tan disparas. Lo de repente va a ser muy difícil que lleguemos a una... ¿Cómo podríamos ver la manera... De ante... Dos abalúos que están tan disparas... Tener una cosa que acortara. O sea... En dónde pudiéramos encontrarnos en un tercer abalúo... En un abalúo indiscutible... Que nos diera la tranquilidad... Usted y a nosotros. Porque... Tenemos que apartir de una cosa... Esta condición es una condición conciliatoria. Tiene la disposición... Y el presidente hizo compromiso... De ver la manera de... De resolver el problema. En la medida de que pudamos... Y que haya las posibilidades legales... Incluso físicas y económicas. Si no podemos ponernos de acuerdo... Tendría que haber otras instancias. Creo que hay la disposición. Pero en qué... En qué términos vamos a encontrar... Para estar conforme... A nosotros en el abalúo que va a disponer. O sea... Con parado... Ustedes tienen un número... De 88. Cuando va a ser con ustedes... Sua normatividad correcta. Yo traje uno... Yo por mí... De 87. Con la normatividad correcta. Para mí... El documento que presenta... De 28. No tiene ningún por qué estar. Es irrelevante... Porque ni siquiera... Forma parte... Ni cumple con norma... Ni cumple con norma... Ni es comparable... Ni es asimilable... Que es parado... Yo para mí... Con todo respeto... Ustedes ya tienen... Hechos con ustedes... Uno de 88... Y yo tengo... Uno de 87. Ya tienen de ustedes... 88... Y el mío de 87... Y la licitura dice... Que el comercio... 86 y medio. Proponiendo hechos... Uno de ustedes... Y tendríamos que tener... Uno comercial confiable... Para encontrar los... Es de los comerciales confiables. El de 87. Son comerciales confiables. Son los valores máximos... Comerciales confiables. Al máximo. Máximo. Pero habíamos dicho... Que si íbamos a encontrar... El comercial y ese máximo. Ustedes podrían... Así... Ustedes podrían... Al sentarse a negociar... Partir de un valor comercial... De alguien... Empezar a bajar las expectativas... Que ustedes tienen de pago... Y yo tener las expectativas... Que ustedes tienen... El ofrecimiento es de ustedes... Ustedes me pueden decir... ¿Sabes qué? No te doy 88... No te doy 80... No te doy 79... 78... No te doy... No te doy valorar... Esa expectativa que le haces... Y a decir... ¿Sabes qué? Yo ya tengo otro documento... Que es el que me ofrece pacientes... Que sea... Que sea revisado... Donde yo para mí... Para mí... Piso... Porque ya es una señoría... No te doy la palabra... No te doy la palabra... No te doy la negociación... Ahorita lo que se está planteando es... Ustedes ya tienen un abarón... Ustedes mismos de 88... Máximo... Yo tengo uno mío... De 88... Máximo... Yo voy a buscar... El mínimo... Para estar practicando... ¿Ves? De acuerdo al rango... De acuerdo al rango... Estamos practicando... Sí... El mínimo... El mínimo... Ya por haber pasado... Tiempo... Conviene la entrada... De la humanidad... O sea... Cuando estamos hablando... De un reto... O sea... El mínimo... El mínimo... El mínimo... El mínimo... El mismo que el mismo reglamento... Lo establece... También dice... Que una vez... Una vez que acordaste... Los procedimientos... Si tienes el valor comercial... Que sale de 56... Tienes... Es un marco... En los años... Sin perjuicio... En general... En el tiempo... La negociación... Pues suman... Y... La renta... Está biggio... Un terreno... Resulta de... 300.000 P crian aumentos cuadrados... ¿No te parecieron... Mesa de... 1500.000 piren... ¿No te ve? La luna... Y aquí... Está plenado... La luna... La luna... Una luna... Vida a... Siempre... Pública... Y... ¿Y... Y... Y... M για Strmes... Ah... No... Es... Es una vendra... De... идustina... La luna... M a... Después... 40, 40, 30 meses por lado de renta porque proceden por todo el plano. Yo no tengo problema para que le suman eso. Yo creo que lo que aquí ahora me corta yo y le parió a la administración es que, aunque tengo el público de circuito, ¿cuánto vale tu terreno ahorita? Te reconozco los metros que te voy a ofrecer y la cantidad de personas. Todo es cierto. A la administración pasada yo les expliqué, igual que ahorita les dije, que ya no reconozciste la aceptación, dime por qué me robas en aquel tiempo. Yo desde la administración pasada, el primero que se arrimó a negociar fui yo y comprueba el único que es un convenio donde yo fuera mi oferta, soy yo. La más interesada de su opinión, ¿no? Sí, lea los documentos. Todos los documentos donde se hizo la aceptación, el ayuntamiento iba y buscaba a la persona y le firmaba un convenio. Le da el ayuntamiento a la persona. A mí cuando me dijeron, dije, no, yo te lo ofrezco. Y si se fijan, acá te lo ofrezco. El terreno, acá me dejamos la prestación del recuadrador. Yo no pedí ni me buscaron para pedir, yo vine a ofrecerla. Y la carta dice que yo permito y ofrezco, se ganó a las obras porque yo estoy en primera disposición de negociar. El primero que se impuso a negociar, el primero que se impuso a negociar, que estuvo sin impuestos a negociar, es el último que lo están dando. ¿Por qué no le había impuestos catastrales? ¿Cuándo? No le había impuestos catastrales. ¿Por qué no le había impuestos catastrales? No, no le había impuestos catastrales. La propiedad se acreditó a la divulgación pasada porque estaba en la escritura y el registro público de la propiedad de nombre. El recibimiento de catastro fue a una... fue a una lucia de gas para reclutarla. Pero no, el recibimiento de una lucia no se quita el derecho de propiedad. Es la mano para pagar el metal. No te quita el derecho de propiedad. Quien se registra la propiedad es el único que da propiedad. Yo les traje tres escrituras cuando se registra el público de la propiedad. Y dicen una nota, no sé cómo el otro día, pero es un padre de justicia. Es un simple derecho de pago de un impuesto. Nada que no sea una propiedad. Eso no puede ser. ¿Van a decir? Eso no puede ser. De obligar a pagar los impuestos ustedes mismos con una multa que no deberían pagar. O sea, les dijeron la plática. O sea, les hicieron pagar las que no deberían pagar. Era una multa que no se podía registrar la cuenta para pagar la transmisión porque ustedes no la tenían cuenta. Todas esas son causas de imputables al ayuntamiento. Sí, no son. Esa es una pregunta. Es que no vamos a otros antecedentes a su totalidad. Sin embargo, el conocimiento previo a las obras. Me chica, ya te la pregunta para mi conocimiento. Antes de hacerse ese punto interior, ¿cuántas palabras que tuve la palabra? Antes de decirse ese punto interior, ¿por qué te puede decir que podía hablar de eso? Porque era un carpeño de los últimos días de 50 años. ¿Cómo dueños ya hace unos años después? Si tú multiplicares esa cantidad antes de la obra, del proyecto, ¿tu valor catastral, por así decirlo? ¿Tenía un menos valor? Sí, catastralmente. ¿Cuántas palabras del proyecto ya te soñó a 6 mil metros al metro? Catastralmente va a ser 50%. ¿Eso es el valor catastral? El primer valor catastral de este señor, ¿crees que sea correcto y que su monumento haya sido antes de la obra? No, ni antes. Es un... Te puedo decir que ese monumento no tiene ningún sustento técnico. Ninguno. Técnicamente no tiene nada de lo que ha hablado. No, no, Juan, fue para conseguirlo. ¿Por qué? También, también, no, aclaro un poquito. Absolutamente nada que ver el catastral, el valor real. Ok. Pero, en términos de proyectos, el valor, el sumamiento antes del proyecto, después del proyecto, la diferencia entre el precio, el 3 y el post, obviamente, no beneficiaría el tratamiento utilizado. Entonces, vamos a la transacción, de acuerdo a la normatividad, si se tuviera pagado en ese momento, ¿cuánto estaría a estar siguiendo? Si me hubiera pagado, el 10% me hubiera pagado. Por aclarar, ¿se hace cuánto? La administración, la administración pasada, la administración pasada, si se hubiera pagado, el crecimiento era de 35 millones de pesos. Muchas gracias. O sea, lo que propuso el ayuntamiento hace cuatro años, el pagar 35 millones de pesos, que no, ellos son los que ofrecieron, no se los acepté, porque, te repito, desgraciadamente hicieron las cosas a través. Entonces, los proyectos de inversión, primero, siento yo que ese debe ser costo-beneficio. Sí, sí, claro. El costo-beneficio implica la pluralidad que va a tener la obra, que va a ser primera. Parte del costo-beneficio, te lo puedo decir, ahorita de memoria, son 3,5 kilómetros de bien, que es una realidad de 40 metros, una colectora municipal, derecho a ir a ver. Una colectora principal, en aquel tiempo, cuando empezaron la administración, sale el proyecto, era como un carnicerito. Los carniceritos valían 3,5 kilómetros cuadrados. Desde el momento en que abres, la vía, cruzvalizas, los primeros 40 metros a 3,000. Los siguientes 40 metros a 2,000. Los siguientes 40 metros a 1,000, te vas permeando hasta los 600. Te vas alejando del mundo. Hacia los 600 metros que te dicen que es la zona de imprensa general para todas las ciudades de corretores, términos comerciales. Si te vienes tú 600 metros por 3,000 metros, te va a 180,000. Y en 3,000 estás hablando de unos 800,000. ¿De qué distancia está? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿Es ese mismo? Es el centro de la vía. Muy bien. Gracias. El documento, lo que necesito de la comparación. En esos cuatro años que pasaron, los terrenos ya no están a 3,000, están a 6,000, 7,000. Sí, sí, porque estamos hablando de 5,000 metros aproximadamente. Así es. Esa es la segunda, esa es la segunda puntualidad que generó la obra ejecutada. Pero pasó el número de dos. Pero la obra tenía el error. Así es. Están a el error que tenía. Por eso les digo que cometieron un error muy grave en la administración pasada de nada de hecho a la proyección que tenía para el valor. Una pregunta, por lo que yo quiero entender entre líneas, ¿usted no aceptaría una administración de menos de 58 millones? No, 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 yo digo que a partir de ayer ya le empezaríamos a decir que no. No quiere decir que no. Pero si de menos de 58 millones, no sé, no. O sea, si es así, si es, si es, no es un parámetro, si es una aceleración. Sí, si es una aceleración porque menos de eso no. ¿Sí? Pero un poco va a ser eso. También se lo puedo dudar con aceleración. No, sí, me queda claro que si te dejo aquí. Ah, sí. Ese sería. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, yo de mi parte damos a la comisión de presentes. Me queda claro que si el tema se está viendo en esta comisión, ¿qué es la disposición y el comisión de presentes de resolverlo? Pero sí me gustaría a mí, confieso una ignorancia contra el proceso que usted me dice, no es que no le crean, lo desconozco. Me refiero a pedirle al síndico que nos haga una fichita muy clara de que el procedimiento que usted dice, se avalúa con los propios máximos, es así, pues, porque de ahí partimos, ¿me explico? Sí. O sea, ¿a qué me refiero con esa fecha? Pues así, con el artículo que lo dice, el artículo que usted tocó dicho. No es que no le crea, pero desconozco el procedimiento. Y de ahí partir. Y si es ahí, pues tendríamos que partir de ese valor como el 0258 si la comisión tuviera la disposición de resolver un reconocimiento de una negociación. ¿Quiere darme todo lo que usted lo pone? No, 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 no le crea, no lo tengo como una ficha, es el chavo aquí de síndico. ¿Este es verdad? ¿Este es verdad? Sí, sí, también se llama procedimiento técnico para obtener el valor, el valor de oportunidades en su parte, eso significa perfectamente lo que le acabo de decir, porque ya no es el valor comercial, porque tiene que ser nuestro valor, tiene que agregarlo, el valor que ya tuvo la obra, al valor comercial original que tuviera dicho, 35 suman los carácteos de 4 años que también es el 30. ¿Es el valor de Santoro, Dés, Juan? ¿Usted es el valor que se hagan? Me siento muy agraviado porque me dejaron dar un último y no, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo creo que también hay en ese agreglar y en ese caso, también hay en ese caso, porque ya no, 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 no. de hecho para ellos los secretarios tienen que ir a la justicia ocupar pero es que cuando el daño se le hace se acerca del proyecto ya puede existir ese daño que se guarde todos los datos ya no sé que no se guarde no entiendo yo venía así por favor de la administración pasada así se honestamente se hicieron un servicio hay un stockero porque aquí el señor se jugaba me daba mucho yo me llamé a él tenía un sitio yo veía que tenía ¿cuántos años se quedaron aquí? nada acá es de Perdoza ¿se les afectó todo el carácter a mí ya de todo pero a tus hermanos ahí ya se quedó si se me se llamaba muy grave no a María a María a Linda a los dos a Linda a María a María y ahora les quedaron los 2.600 que está con carnes a Gemma a Gemma a Nora y a el que está en la esquina de carnes El segundo punto es que le afectaron a esas hermanas un tercer predio, que es el siguiente punto, que para mí no está claro, son 800 metros que le afectaron para la calle que atraviesa de Pimpona. El segundo punto es que le afectaron a las hermanas un tercer predio que atraviesa de Pimpona. El segundo punto es que los secretos pueden afectar a los padres de la gente de Pimpona o los responsables de los seres recoveredados y interpide contra las hermanas. Pero no están en peligro ni es tu padre porque ahí se suele resultarernar los primeros tribunales. No se van a necesitar el reino malo con el cuarto de la casa. Para abajo. Muchas gracias. Yo creo que escuchaban ya para alguna determinación que usted se echaba en la siguiente semana. Para donde nosotros se quedaron igual. No, yo no quiero hacer ninguno ni proceso. Pero en ánimo, en ánimo de que... Ahora yo les presenté una carta donde les hago una explicación de virtud de que no se haya tomado en consideración mítica. Mi petición que les he dicho, yo retiraba la propuesta de Patroculta y iba a cerrar la calle. Y a recuperar la propiedad y el derecho. Cerrar la calle, mantener la propiedad, yo iba a seguir la zona y nada más te dije que me pagaran los daños que generó el rostro de la casa. Si me han caminado a este, me he dicho que se han derogado cuando puedo tener yo una segunda acercamiento para cerrar. Los 2 de los unos y decían, no, yo no fui una desayunada. El nacimiento no es por el día. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Quieres que te dejes? Te van a pedir la ficha aquí Es el PTU Procedimiento Técnico de Modulación Se llama PT-PO Y se llama Procedimiento Técnico Para Sacar Valores de Oportunidad Vitamina 20.000 Lo digo no es Es obligatorio Para las actividades Optativas Para los bienes de Estado Y para los beneficios No hay otro procedimiento Ni la bancaria No tiene Ni la sociedad bancaria No tiene Ninguna otra institución que No tiene Hay uno que es La ciudad financiera ¿Qué parece si No se si lo es La finza Pero es mucho más agresivo Porque eso no es La finza Y así quieren ¿Cómo usenlo? Mancico Mancico La ciudad Son para operaciones Con los gigantes De la ciudad En la ciudad El Dinálico Es que ellos Son los 53 millones de pesos ¿Qué es el PTU? 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 El PTU El PTU Y aparte que es una colectora municipal, hay un cruz del tiempo. Las casas son de 3 millones de pesos. Dos y medio, 140 de terreno, 200 de construcción. A los 140 de quita los 5 mil pesos de la construcción, todo se va al terreno. Se saca un promedio parametral de 15 mil pesos al cuadrado. De 15 costos a 15 mil pesos de construcción. De 15 costos a 15 mil pesos de la construcción, te quedan 12, te quitas administración, gastos y utilidad, te quedan 7. Con momentos. Al terreno, 7 mil pesos. Todas esas 5 mil pesos, es una lista. Son todos los ingresos, por las manos, por las manos, por las manos. Entonces, salva un poco, tienen 100 de las manos, no sé si los costos a la mano. Así es. Y ese es el punto de arriba, pero es cada uno. Así es. Y se multiplica hace 100 por ciento, pero con 14 mil pesos, es que ahora se podrán pasar mucho esta vida. O sea, regresa a donde viene la construcción. La particularidad es que los inmuebles de indemnización, la expropiación, se juntan por causa de ISR. No lo puedes cargar. No hay vuelos. No hay, en términos estrictos comerciales, no hay un particular para que el INE. ¿Qué pasa si hay un INE. Pues, primero, quiero agradecer a muchos. Gracias por su atención y que no hay escuchada. Gracias. 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 madrugas no 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 Acuerdo, yo solo firmé hace unos meses para los documentos, pero solicitó un acuerdo para que la gente no estaba valiente y lo obtenía en su carrera. Le solicito la votación humana, si están de acuerdo, no aprobando. ¿Pues también? No, pero también solo para que lo damos, pero ya no tenías eso. Ya lo había firmado yo, pero ocupan el acuerdo. Que se va cayendo la votación. ¿Y de dónde se va a parquear? O sea, ahora tú. De hecho, ya hicimos acá, por eso hoy se han aclacionado en su mesa. ¿Y de dónde? Bueno, ¿estas culturas generales de comisión federal? Ellos ya no crearon las auditorias de la semana y ya están las cajas, nomás ver cuánto es la caja. ¿Y de dónde cabe? Ellos ya no nos faltan a comisión. Ellos ya no son? Ellos no cobran. Ellos sí cobran. ¿Quién? Ellos ya no se traen a igualizar, no? Ellos ya no se traen a igualizar. Ellos ya no se traen a igualizar, no. Pero ya no le hacen. Y con TEMEX, la verdad con TEMEX se hizo una negociación muy buena, gracias a Fernando Ramos, nos hizo un 72 mil pesos, yo me sentí feliz, nada más esto es un trámite para poder justificar el pago que ya se ha hecho. ¿Cuántos les quedan de aquí? Tres, esta semana, tres de aquí y uno que está en la arena, es el cuarto posto. ¿Ya lo pusimos? No, ya lo pusimos, para hacer las zanjas y todo esto. Ellos TEMEX nos supervisaron y cambiaron todas, y la marearon, se puede decir que es la palabra, ¿verdad? Pero nosotros abrimos, es parte de lo que hicimos con la gente que andaba aquí de obras públicas y de bachilleros. ¿Entonces te lo abrimos? ¿Entonces te lo abrimos? ¿No son los sueltos? Sí, claro. Comisión lo queríamos quitar hasta mayo, o sea ellos estaban dispuestos pero no salían para las fiestas. Entonces decidimos que mejor empezara la comisión en mayo, o sea, no existe algo, no es marco, pero ya, a la hora que quiera, ¿no? Comisión nos dice, el doctor y yo fuimos a Guadalajara, y nos dice que hacía su trabajo, pues en dos semanas ellos lo hacen, ¿verdad? Pero quiero aclararles algo, la comisión el día que lo haga es porque ya está ramaleado. Eso se ha hecho. ¿Cuándo ya lo hicieron? O sea, que es una... Esa es una... Esa es una... Tampoco, tampoco comisión nos ramalea. ¿Son terceros? Sí, son terceros. O sea, comisión nos conecta. Gracias. ¿Sí? O sea, ese tercero cuesta 3 millones de sucesos, algo así. Te voy a pasar de tanto. Por una empresa que normalmente son ex de comisión, pero esto no lo sé. Me caí, ¿no? Pero si ese dinerito hay que verlo, no lo vamos a sacar. Porque comisión en el momento que digamos el... Tiene que abrir, no. Porque como es completo y es varilla, trae, 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 trae mínimo uno o veinte, un poste acerrado. Con la actividad. O, a la hora que estás... Tienes que romper. No. No puedes rapar. No. 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 Se van a retirar los postes de comisión, tan igual como se están retirando los de Temex. En un momento dado. Ah. Que era el odio. Claro, que era el odio. Pero como es ese... No puedes separar otra vez. Sí. Es un material vetrio que lo puedes hacer. Parchi no se nota. Es muy diferente que fuera el concreto. Y en concreto se nota el parche nuevo al parche antiguo. Con el tipo de acabados. Sí. Con el tipo que tenemos de acabados se parche. Y no pasó nada. En donde se cubre el impuesto. Dos semanas piden comisión para retirar y conectarla en todas las calles. Ah, sí. El siguiente punto es el siguiente oficio suscrito que vengo de retirar, director del Servicio de Barrio de Obras Públicas, donde solicita y se autoriza la suscripción del convenio por el gobierno federal y estatal a través de su respectiva Secretaría de Cultura para la aplicación del programa de flujo de apoyo a comunidades para la restauración de monumentos artísticos de propiedad federal Forer Mova. Adelante. Tenemos unos recursos que nos da Forer Mova. Es el fomento a la restauración de monumentos históricos. Forer Mova te apoya siempre y cuando sean propiedades federales. ¿Qué metimos como proyectos? Metimos cúpula sur de la parroquia de San Francisco y metimos cúpula o lo que se alcance del Hospital de Jesús. Son proyectos que se meten a Forer Mova y en cierto tiempo nos dan el veredicto que si nos apoyan unos dos o que nos van a apoyar a uno o que no nos apoyen a uno. Yo ya mandé para eso. ¿Se van a meter algo por el plato? Ya nos metimos a Guadalajara y el 2 de mayo nos vamos a México. Meternos en México. Estos proyectos... ¿Cuánto nos estamos hablando? Nos apoyan 600 mil pesos. Déjenme estar contigo algo. El director de Patrimonio del Estado de San Francisco de la Sociedad de Cultura es muy amigo mío y es mi compañero de generación y somos muy amigos. Él me dice que la doctora directora de Cultura del Estado le dijo a él que toma 250 mil pesos por dos sobras y tú colocan. O sea, le dice a mí Tomás, aquí, no más, no lo debude estar aquí, 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 no lo debude estar, le podemos aumentar los 250 a los 600. Eso se los paso a sacar en plática. Si nos pide, si nos pide una parte. ¿Cuánto? Esa. Esto es cuatro. ¿Cuánto? Es de cuatro. Se puede hacer de cuatro. ¿Cuánto? Estado, Federación, Ayuntamiento y aportaciones. Exactamente. ¿Cuánto? No me sé si existe un porcentaje obligado o es de cuatro. Estamos de cuatro. ¿Cuánto está el porcentaje del porcentaje propio? Es algo que yo también desconocía, pero ya nos enteramos y sí es propiedad real. La parte de patrimonio. La parte de patrimonio es las arcadas de los que conocemos en la ciudad de Jesús. Todo lo que son arcadas. El señor cura tiene un patronato, ha formado un patronato, como lo que le ha parecido, en la cual el presidente es, creo, el señor cura de la Sagrada Biblia. Pero en la cual están metidos muchos. Yo no estoy de acuerdo. No. 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 Mira, Gustavo, hay que hablar las cosas claramente. Y con historia, tú te la sabes. Incluso lo usamos bien a Manolo, y Manolo está vestiendo también en este lugar. En cuanto al hospital. ¿Para qué? El hospital de Jesús. 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 No existía. En algún momento, no recuerdo si fue en la segunda de Chacho. Ayúdanme si me equivoco. El municipio intentó recuperar ese bien para el municipio. ¿Sí? Y las muguitas o la congregación, para no, que no suele descriptivamente el término. Se comprometieron a que ya estaban ahí. Ahí iban a construir su hospital de la congregación. ¿Por qué? Porque el hospital de Jesús ya no cumplía la intención con el cual se hizo que era un hospital de asistencia social prácticamente. Y era un hospital privado. Ya no era de tal. Ya no era de tal. Ya era con lucro. Entonces el municipio intentó recuperar ese bien. Y la congregación se comprometió que en cierto tiempo ya se iban a construir su hospital privado. Para seguir con su función lucrativa. E iban a entregar el mueble al municipio. El hospital se construyó. El hospital Vicentita. En la administración pasada, el corporado González Adana. La congregación intentó hacer unas remodelaciones. Así que creo que acordarás tú del inmueble. Y el lugar municipal hace todo porque no tienen el permiso. Y si es el municipal, mucho menos. El de patrimonio. El de patrimonio. ¿Sí? Yo no todavía pasé con su función de este tema. Pero su testa está. Ya no estamos. Ya no estamos las funciones. Hemos tenido acceso últimamente porque nos prestan las reales de una cura de Salazar. Salazar. O sea, en medio de... El de Salazar. El de Salazar. Yo le voy a hacer algo que el padre Emiliano propone. El padre Emiliano, el señor Jura Emiliano, de la mano. Propone que sea un centro cultural, lo de patrimonio, un centro cultural. Claro. Asistencial. Manejado por un patronato, no por la iglesia. Por un patronato que él forma. E incluso se llama Tranquilín Ubierto. Sí. ¿Por qué le vamos a entregar como gobierno municipal, un bien municipal, a la diócesis para que él maneje la cultura? Cuando la destrucción cultural es obligación memorial del Estado. No de iglesia. Él habla de dar el espacio para que también la banda municipal tenga su instalación. Y dar el espacio. Y dar el espacio. Y dar el espacio. Y dar sus clases de música a los niños que porque aquí no caen. Hacen un favor. No, no. Porque aquí no caen. A ver, yo creo que vamos a decirlo de algo, ¿no? Si el hospital de Jesús es propiedad de quién? General. ¿Dónde está la documentación? ¿En qué momento se dio? Eh, lo sabe Lucía Lorena que está con él. Pero así... ¿Ya fue verificado? Sí. Yo lo verifiqué en la Secretaría de Cultura en Guadalajara. Porque una cosa es que se ha nombrado patrimonio histórico. Y otra cosa es que se ha pagado de la educación. Y otra que se ha pagado de la educación. Que siga siendo propiedad municipal. Sí, gracias. Porque desde en aquel entonces que yo tengo un acuerdo, es propiedad municipal porque ni siquiera escritura se ha pagado. Por eso yo te pregunté, ¿en qué momento pasó a ser propiedad de alguien? Sí. ¿Dónde están esos documentos? Yo, partiendo de ese documento y de tener información real y fidedigna, entonces yo creo que ya pasamos siempre. Porque si no, no puede conseguir este recurso. Eh... Foremova en el año 2016 asignó el recurso por el cual se restauró la cúpula norte, que es la cúpula Jesús, que le llama. Si se fijan, apenas fue terminada. Ese fue Foremova 16. Foremova 17 no se nos reaccionó al recurso. Entonces, estamos hoy tratando como cualquiera que se ha fabricado, metiendo los papeles. No te asegura que no lo dé, no te garantizas. Sí, Gustavo, pero aquí hay algo más que la sombre. Y a mí, discúlpame, pero las cosas como son, Gustavo. Bueno, ¿cuánto da costa el municipio y cuánto no? 250. Ah, Falmóva 600. ¿Para la población? Creo que es ciudadano. No, no, no. No se está haciendo, lo que quiero comentar es que no se está haciendo por decir, ¿verdad? Pero el que estamos metiendo el trámite, lo estamos metiendo para ver si se nos da. El arreglo al... Y digo, si quieren lo toman, si quieren no lo toman. Y el arreglo al hospital de Jesús. Yo les voy a decir algo, si se tiene que hacer, se está cayendo. Es que, mira Gustavo, ¿por qué parte de todo esto? En una condición de obras públicas previa, donde surgió todo esto la semana pasada, yo estoy... Ambre. Nos surge esta inquietud porque pareciera... No, no lo estudia. Pareciera que hay una situación de sorpreso, de ventaja, o de larguesa, o... De diversa. De diversa. En el sentido de que dices, yo solicito que me apoyes, gobierno municipal, para el Centro Cultural, Tranquilín Ubiar, OAC, que está en el hospital, en el antiguo hospital de... Chico, ¿a qué horas dejó el Centro Cultural? ¿A qué horas vas a hacer el Centro Cultural? ¿Y por qué no promueves tú? O sea, la idea de que el hospital cultural tenga otro uso, no es nueva. Es viejísima. Yo recuerdo hace tres años, cuatro años, cuando lo de Jorge Eduardo, que paró la obra, que se acercaron con algunos actores, gente de la congregación, o sea, lo que queremos es que nos den permiso de meter tu dinero y de remodelarlo. Fíjate lo diferente. Ahora ya es, ya no es hospital, ahora dame dinero para que me den dinero y remodelarlo para operarlo yo en un centro cultural. ¿En nombre de una asociación? ¿En nombre de una asociación? No. Por entrada, Gustavo, te voy a poner más grave, bueno, no, no. Me parece que estoy reclamando que no. No, no, no. Imagínense cómo quedamos con gobierno municipal. La cultura no tiene iglesia, la cultura no tiene etiqueta, la cultura es universal. O sea, cómo quedamos como gobierno municipal en un acto que trasgrede total y absolutamente laicismo, en poner una etiqueta de una iglesia en una religión a un centro cultural. en un bien que a todas luces, a todas luces, a lo mejor no tenemos el conflicto, pero que en todas luces históricas es un bien, es un bien de carácter público. y el garante de lo público en el municipio es el gobierno municipal. ¿Quién es el dueño de la plaza que es toda la ronda de ti? El gobierno municipal. Y el dueño del diosco es el gobierno. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la plaza? O sea, yo quiero para no ser un problema grave. ¿Qué hay que hacer para no ser un problema grave? Lo del apoyo para participar en que sigan las obras de mantenimiento de la parroquia de San Francisco adelante sin ninguna escatimación. Y en lo del hospital, vamos resolviendo la situación con la estructura, hablándolo, practicándolo. Yo creo que aquí hay una intención. Hay gente que piensa que esto sería mejor. Y que nos convencen siempre que su proyecto sea mejor de que sea un centro cultural. ¿Qué es eso? Este fondo, perdón. Este fondo quiero aclarar que es para la cúpula, eh. La cúpula mayor. La cúpula no es un problema. ¿Cuánto? Otro tanto. No tengo la seguridad, pero normalmente sí es la cúpula que me importa. Pero bueno, no importa. Es garantizar. Es un equipo. Lo que se ocupa es el ejercicio de mantenimiento. La cúpula también está creciendo. La parroquia o los hospitales. No, no. No, no, no. No, 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 no. Están aceptando a gente. El día de mañana nosotros no vamos a estar y todo esto se queda por escrito. Es que ahí no me queda claro cómo un asociación civil se defiende ante algo que se presupone que puede ser municipal o estatal o federal. Negoz yourself Esta es como la pếueta, tipo el centro de salud, tipo varias Tengo entendido en que son las fracciones. y la parte nueva que es la que traen en dificultad a las malas porque los de Bartolo Hernández no lo decían la calle no podían modificar estaban haciendo unas cocheras no se le estaban cayendo, pero estaban tocando un monumento histórico pero es que no entienden eso también no fueron capaces de meterle preso y les digo algo, el dinero que le metieron fue mal inventido porque tocaron puntos muy neurálgicos de historia tienen azulejos de la temporada tienen azulejos, porque tenían humedad hace cuenta que salieron humedad en los muros y le ponían azulejos blanco marca odio y si las tienen, es verdad, tienen tocado entonces si algún día, yo me fuera a decir algo si algún día se toca juntarle a Jesús para restaurarlos es humildad, es humildad no se ocupa a lo que estamos, yo entiendo si, habrá que hacerlo si, habrá que hacerlo y habrá que hacerlo así como se metió en su momento pero quien se garantiza que un patronal y una asociación civil la va a salir no, no, yo no, no hay que ver con la licenciada Lucia ¿qué es aspirada? ¿cómo está? ¿cómo está la parte jurídica? ya lo saben porque ellos tienen una oposición de crear un día en que a lo mejor la propiedad estaba volando ¿y quienes son ellos? no es la congregación pero ya no tienen la oposición ¿quiénes son ellos? bueno, venimos a tocar el mundo que estábamos organizando anteriormente la diócesis a nivel nacional acuérdate que la iglesia está viviendo las cantoras de todos los inmuebles que ocupan un espacio que se ha salvado que venga con un divino del mundo no hay duda de la obligación de la necesidad de restaurar el hospital lo que sí es que tenemos que revisar cómo se puede hacer ¿cuánto es el momento de nada más suscribir el convenio para la restauración de la cúpula? la, la curva hay de... de la parroquia y de la parroquia no, la hospital que deja afuera ah bueno los médicos son dos cúpulos se meten dos proyectos, tres proyectos, cuatro se meten la del hospital de Jesús y la de la parroquía la de la parroquía la parroquía el convenio es que sea la otra de la parroquía la de la parroquía porque no tenemos la certeza también tenemos que buscar algún otro pero eso no lo está dañando o sea ya tenemos un proyecto con una certeza hay que verlo de donde pero primero de diputados ¿Pero es un proyecto como patrimonio en la misma presidencia? Sí, déjenme responder ya se lo comenté la presidencia no puede recibir este recurso porque está destinado solo a comunidades federales eso les digo estoy entendido por la Secretaría de Cultura que en la parte del hospital es lo que hace pueden preguntar pero no es algo de la cultura en lo que llegamos y discutimos si yo le puedo hacer un comentario con relación a lo que se decía muy ajeno un tocario hay que tocarla urge tocarla yo creo que ya no vamos lo que ustedes quieran pero si se ocupa arreglarla de clase la masita de en su pintura en su restauración de cuantos puntos restaurar una locura desde el 95 que es una valida yo la actitud o sea restaurada de fondo desde el 95 ok dale ¿los rubanes de la cúpula? nadie nadie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 8. 8. 8. 8. Déjenme decirme algo que sí, tengo que hacer énfasis en la obra de lo que nos dijeron allá. Urge, pero urge, ya, esto. ¿Por qué? Por la licitación y porque ellos nos están pidiendo que el 31 de agosto entreviemos un término y nada. Pero esto, por la situación en día, es por el día de hoy. Pero lo que nos dijeron, sí, por el 31 de agosto. No, entiéndanme lo que formamos ayer en Panamá. Claro. La empresa consultora ganadora, con las cláusulas de encontrar lo que vamos a realizar, o termina el 31 de agosto, o unas curvas acciones muy severas. Y si no tardé a terminar, no le da ayer. Eso fue una re-recomunicación. Las del ayuntamiento son 6 millones 225 millones, ¿cuántas se suman? Son 4. Son 8 millones. A ver, de este momento, yo te lo conmigo, perdón, el consejo. 1.250, 1.250, 1.250. Una etapa. Más 2 millones 350. Como referencia, si se están confiando, ¿cuántas se suman? Más 2.25. Más 2.25. Más 2.50. Sí, es así Claro, el oficio no es completo El oficio no es completo Más 2.400 Sí, 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 sí 8 millones de... No, yo no me diría 8 millones de... ¿8 millones de... ¿8 millones de... ¿8 millones de... ¿8 millones de... Ok, ahí va Ahora 6 millones 125 mil De Toledo Más 4 millones de... ¿Aquí un año no tiene esta barata? ¿Cuál? ¿Cuánto millones de... Pero está bien ancha Más 8 millones 225 ¿Quién es? 18.450 ¿Esas tres te dan 18.450 Toledo Mariano Jiménez Y todas las acatas de ayuntamiento 18.450 Y tiene 18.450 Y hasta sobran 2.000 pesos 364.000 pesos Díganos comentó otro detalle de la obra Otro detalle de la obra Que no... Que no nos sobre Díganos Dice Que no te sobre Díganos Que inclusive Que no te puedas pasar Porque luego también No te pierdas No te pasas 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 No se enfraga así. Entonces, ¿qué les comento? Me decía la delegada de las obras, que no les sobre, y más bien que se pase. Entonces, me dice uno, pero bueno, como de los techos financieros no se puede sobrar, entonces podemos meter en el acuerdo de ayuntamiento una obra, o sea, que se utilice en una obra de peña. Hace cuenta que te sobraron dos millones y los... Estás dando el acuerdo tomas una peña. Entonces, no se nos vaya y que nos falte. Si no, adentro vaya su baratito y su techo, ¿no? Efectivamente. Estamos ahorita llegando a los techos financieros y nos sobran doscientos dos mil pesos, ¿ok? Bueno, dicen, pero hay otro detalle que hizo el ente soberano, hay intereses que generaron ese dinero. Entonces, nos dice la delegada, pueden hacer, por ejemplo, ciento, ministrar ciento cuatro millones de pesos, porque ciento cuatro fue en moto, no tanto como intereses. Así es. A ver, si fueran esas obras, completamos las dieciocho por ciento en su cuenta. Pero, si no queremos la Manuel delgado, entonces tendríamos que buscar una o dos obras que completen el puesto de la Manuel delgado. Que ya con los intereses serían diez millones. Macho menos. Pero si ahorita ponen siete, diez. Para no hacer kilovolas, ya después puedes hacer a tus siete millones cien mil pesos. Traes un proyecto de buen impacto de siete millones cien cien. O dos de menos, de la mitad de tres años. ¿Quitarlo para los dos lados? ¿Para quitarlo 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 para los dos lados? ¿Para que el ayuntamiento ya tiene todas sus etapas? No, te cumple un martabólico. Y el ayuntamiento termina en el Guadalupe y hay un feo y presencia. Ahí remata. Mientras que la serie se tiza corregión. Es donde... Bueno, tenemos Gómez Molina, perdón. No, pero las de Cristo Reino cumplen el criterio dentro del fraccionamiento. Están descartados. No tenemos el fraccionamiento. No tenemos el fraccionamiento. Hablamos dos de Molina. Tiene que ser la venida hasta el México. No, no. Pero esa ya que es dos millones. Falta Gómez Molina del fraccionamiento. No, no. No, no, no. No, no, no. De hecho, apenas... Otra es una. Otra es una. La venida es como si pasas en la zorilla. Otra. O sea, como la de Torreo. Es una torreo. Pero en Constitución, Saltos Romo. Pero ahí tienes torreo muy cerquita. Vamos a hacer torreo que se quede asado de España. Pero miren, espérenme. De Donato Vera de Constitución a Saltos Romo. Para mí es una realidad muy importante. Y Torreo está muy lejos. Esto está desde el río para acá. A ver. Ahí va. ¿Por qué no estamos haciendo un amor doblado? Porque está pegada a Morelos. Y afectaste a Morelos y altas a la gente. Entonces, yo por eso creo que hay un buen criterio. Realidades principales, pero dispersas. A ver. Vamos dando la tarea de Morelos. Es que también es muy fácil que nos traigan todos. Transiten para que no... No, si puede. No. Es que si... No. 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 ¿Con el Instituto Renato? ¿Con el nombre de Brasil? Ya están bien. Está bien. Está bien. ¿El Brasil está bien? Ya me acuerdo que es mucho. Una cartera. La cartera. ¿Tiene la colonia del Carmen? ¿Tiene la colonia del Carmen de este lado? ¿Tiene la colonia del Carmen de este lado? ¿Tiene la colonia de la colonia de la colonia? Si, con el cambio ya se le hizo todo. ¿Tiene la colonia de estas superpaceras? ¿Cuántos han hecho con las cargas de esas? ¿Al ingreso de la camiserita que te corrieran? No, ustedes pueden entrar a esa parte de este extremo ¿Dónde se están por llevar? ¿Dónde está pidiendo? ¿Porque hace un racionamiento irregular? Sí, es que... ¿Tiene este concepto? ¿Ya te sentiste? ¿No, yo ya te sentiste? ¿No te sentiste? ¿A ti también? ¿Ya te sentiste algún grupo? ¿A este lado? ¿A este lado? ¿Cerrito de la Cruz? ¿El asilo? ¿Para qué lado? ¿Quién es para el 6? ¿Para el 6? ¿16 de septiembre? ¿Hasta el puro templo del Cerrito de la Cruz? ¿16 de septiembre? ¿No tiene tanto flujo como si lo tiene...? ¿Para ir al Cerrito? ¿Para ir al Cerrito? ¿Tiene más valor? ¿Ya me tenemos miedo del Asilo o aquello...? Una de esas. ¿La de la dirección federal de la electricidad? Hay la Camacho... Hay la Camacho. También está pedrada. ¿Tiene pedazo? Si, tiene pinquitos de clave, como es lo que pasa en Las Alemania. ahí también hay muchos grupos una de esas proponemos a ir a Camacho Pedro Moreno y Álvaro Brevón y Álvaro Brevón que se nace en el en el Tienegra Álvaro Brevón y Álvaro Brevón te lleva hasta la Secretaría que se recibe las 10 la Secretaría de Abuso no, no, solo dos tiene muchos cramos en concreto no, pero muy arriba muy arriba también sí, todo eso está más adelante el modelo de nuestra llegada, de esas se trunca en Fenerife no importa pero hay mucho flujo entonces, ella está en los directos ahora hay otro también hay no más que ser mucho como también hay San Pablo el padre de San Pablo el aflacenamiento de San Alfonso toda esa calle está muy liguísima está bien 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 la coca que da queda desde la carretera y la pinta sacada y es que no se interesa no se interesa no se interesa no se interesa eso ya se interesa ese es tu caso está proceso está 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 un tramo ese está el proceso como le dieron por el nombre un can un can un can un can por eso pero estamos para no para caer el cuarto de mañana estamos de acuerdo con dos manos de ese rumbo que está es la primera que está muy fea para que se de donato Guerra sí pues ese es un rango también creanme esta tiene razón constitución donato Guerra está bien sí nomás te digo la cintas con un torero no 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 es que donato Guerra donato Guerra cruza con José J. de Don Iñez de José J. de Don Iñez yo no lo quiero donato Guerra tiene ni mucho muchísimo muchísimo es que me da su felicidad de aquí de San Juan 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 pero por ahí está del antito de la vuelta que es la de aquí nunca le vas a llegar allá a Toledo jamás no estoy diciéndole aquí que es el marco de la esperanza ahora sí desde acá ya va un poco hasta la misma zona es escalantón no y si quieres vas aquí eh no 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 yo no te voy a ir hasta aquí si me sigas hasta aquí porque creo que no te voy a ir a ver tú le darías o sea que aquí en el centro al partecito de la esperanza es que yo la sentada se salió de la esperanza yo no te voy a ir 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 pero ¿sabes qué? Gustavo está muy larga desde ahora pero eso vemos hasta dónde da los dineritos y ancha hasta donde te vas si es de te quise serlo así allá ¿sabes? se parte ¿estás? ándale no te voy a ir si era todos cerrar la ya está ya tienes la culpa de eso no 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 déjame espérate tú te vas a dar no acá dentro ya es que si no es que no se ve bien ya pues ya para que te lleves algo para hacer miren tengo una constitución santo rombo vean el tramo ¿cuál es la constitución? la santa el parque de la esperanza se termina aquí en santo rombo donde era la zona roja la cadena la cadena ahí se le aposta si se acuerdan ahí se le aposta pero se abre el abasor ahí se abre ¿y en ningún tramo ahí concreto? ¿de la ruta o venda? ¿de ninguno? no es que eso siempre fue enterrado tenemos un costo de 4.400.000 más no sé de qué tiempo se hace yo las tengo ahí archivadas ¿cuál es? donato venda donato venda yo presento a tramo ¿concreto hidráulico? si son estamos hablando de 3.300 metros cuadrados hasta el Vino Carranza para que agarres el parquecito para que no te quede la manchonía del parquecito ah bueno el Vino Carranza lo va a hacer del mequito de la verdad si es el parquecito si para que te quede todo ya hay que comenzarla y ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? yo voy a ir a ver la gente ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? no es que no se ve no se ve si te ha podido no es que no se ve no es que no se ve pero ¿algo? no es que no se ve 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 ¿el parquecito? ¿el parquecito? ¿el parquecito? ¿el parquecito? no es que no pero están viendo no han tocado vamos a una semana metemos una aquí en el centro que no se ve aquí vamos haciendo algo pasamos por las dos cada que la cosa es que ya se ve para mañana si ¿qué tiende? ya anda saliendo ¿hace las dos? y me voy caminando ok mañana 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 ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? para el calzano pues ya nada más vamos a contar ahí está ¿por qué hora es? ¿no se ve? ah muy bien pero si le voy a echar cita a ustedes ¿cómo se llama la calle Sussi? es la magenta ¿la de la silo? salió abajo salió luego y la de arriba se puede morar bueno lleguédy entonces está volar todos me púes la chica la chica es la boda yo digo que ya me voy a ir la chica la chica la间 la clica la clica puede ser avila camacho pedro moreno muchísimo Josélón Spiderón Míguez hoy se va sin plazo sí no, es que estamos aquí viviendo la camacho lo que yo digo es la condición ¿cuál es la vida de la camacho? la condición la que va con la bicicleta esta va muy está bien Josefa va a bajar ¿Josefa dónde? Josefa tiene concreto Josefa tiene concreto Josefa es de su ritmoso hacia abajo usted tiene que tener es el poquitolero mi punto de vista y el señorito le digo entre las dos me inclino más por la de por esta por el flujo vehicular claro subes al centro subes al lado al seguro y este flujo directivamente Donato Viera le enfoca al centro a Nino Ferraz así es a Nino Ferraz a Nino Ferraz a Nino Ferraz se van por sube el 5 de mayo sub, bajan a Abasolo sube Abasolo la de la escuela de López yo creo que viendo los criterios que hemos aplicado ya el comparto de el flujo de transformación del deterioro yo me quedaría con esas dos todavía no me decimos ¿cuál? Donato Viera ¿Donato Viera? si mi cojedor muere yo también yo también yo no me pusiste que vaya a ver con lo que nos queda oye Bush ¿no viene en el Vázquez? puede ser ¿cuál? puede ser que venimos a los padrón ¿no? Sí, gracias. Gracias.